Fue la última vez que estuvimos todos juntos en un mismo lugar. Cuando vas a una reserva animal, no piensas que te van a atacar. Ni en 100 años uno cree que le va a pasar algo así, pero de pronto... ...escuchas un fuerte grito. Sobreviví. Todos los miércoles, 20 horas 15. Por Ecuador TV. Me gusta. Sobreviví.